Ahora hablemos de desempleo. El 12.7% de la población en el Meta está desocupada. Esto según cifras del DANE. Y esa falta de oportunidades se traduce en apatía electoral. Es decir, la gente no está interesada en votar en este momento. Esa es la radiografía de lo que hemos encontrado en esta zona. Se divide entre la apatía y la necesidad. Armando Rodríguez tiene 63 años, es de Acacias, Meta, y hoy está desempleado. Pues ahora nos estamos dedicando aquí en el parque, aquí a Sombrianos, porque no tenemos nada más que hacer. Él y su grupo de amigos pasan los días tomando el sol en la plaza principal del municipio, pues dicen que desde que el negocio del petróleo se redujo en esa zona, ellos quedaron desempleados. Incluso denuncian que las petroleras en la región contratan mano de obra de otras ciudades. Las empresas traen a la gente de afuera y los meten a trabajar como si nada. En el departamento del Meta, según cifras del DANE, alrededor del 12.7% de la población está desocupada. Esa falta de oportunidades se ha traducido en descontento y ahora dicen no quieren ni votar. Eso si no voy a votar es por nadie, no. ¿Por qué? No, 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 mucha corrupción, mucha corrupción, mucha... Y es que no roban poquitico, y no es que roban es por bultos, se la roban es por bultos. Y ahorita ya está de moda eso que ya llegan y se roban mil millones de pesos y pagan cinco años de cárcel. Siempre que hay elecciones prometen y prometen y no hemos tenido beneficio ninguno. Todo se va en olvido, solamente queda la palmadita y el besito en la mejilla para las damas. A 30 kilómetros de ahí, en Villa Vicencio, la palabra corrupción ronda la cabeza de muchos de sus habitantes. El coletazo de los escándalos de corrupción en el país ha generado apatía entre sus pobladores. Muchos, a quienes entrevistamos, nos aseguraron que no van a votar. Todos dicen que odian la corrupción, que están en contra, pero a la hora de estar allá, todo cambia, ¿no? Eso es lo único, porque ahí en el presupuesto del país está la clave de todos los males. A mí ningún político me ha hecho tomar parientes, le colaboro con esto, jamás. Y el voto sí lo cogen. Entonces engañan al pueblo con una mentira ahí. Una mentira así suavecita. Y así se muestran hoy los metenses. Se mueven entre la indiferencia política, pues muchos no quieren votar, hasta el clamor pidiendo ayuda para superar el desempleo, la inseguridad y mejorar la educación, que son sus mayores problemas. Termina la ruta Colombia en el Meta con una invitación muy especial por parte de sus ciudadanos. Sobre todo para que la gente tenga presente, puede venir en las próximas vacaciones, tengan como en su destino, venir hasta acá, hasta el Meta. Conocer Villavicencio, por ejemplo. Nos despedimos entonces desde este lugar. Juanita Gómez, Noticias Caracol.